Alfa Editores Técnicos presenta la cobertura total de Alimentaria México 2012 del 5 al 7 de junio en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Síguenos a través de Facebook en Facebook Diagonal Alfa Editores, Twitter Alfa Editores. Muy bien amigos de Alfa Editores Técnicos, estamos con Leonardo Banda Maldonado que es el director de ProChile para México. Muchas gracias por esta entrevista Leonardo, gracias por venir a nuestro pequeño stand aquí de Alfa Editores Técnicos y pues bueno, quisiera que me platicaras un poco qué es lo que viene presentando en esta ocasión ProChile a México que tengo entendido es la primera vez que participan aquí en la exposición. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación, un saludo a todos los auditores que ven este, que escuchan, perdón, este importante programa. Efectivamente, Chile está presente por primera vez con un pabellón país en esta feria, una feria importante del sector alimentos de México, la hemos evaluado durante algunos años y es por eso que a partir del año pasado se determinó incorporarla a nuestro programa de feria y porque obviamente hay muchísimo interés de las empresas chilenas por poder ver opciones de negocio en este mercado. En esta oportunidad hay cuatro empresas chilenas que están presentando su producto alimenticio y esperamos que puedan generar muy buena información y puedan generar también muy buenos contactos dado el nivel profesional que tiene esta feria. Ahora, ProChile solamente, supongo que apoyan distintos tipos de empresas chilenas, o sea, no todo es la producción alimentaria y agroalimentaria. Bueno, ProChile es la institución del gobierno de Chile que apoya a las empresas chilenas a colocar sus productos y servicios en los mercados internacionales. De tal manera que trabajamos y apoyamos, obviamente, a todas las empresas que tengan potencial exportador tanto de productos alimenticios, industriales, como empresas de servicios. Ahora, ¿qué empresas nos visitan en esta ocasión de Alimentaria México por parte de Chile? Bueno, tenemos a la viña Terranoble, una viña mediana que se caracteriza por tener vinos premium de muy buena calidad. Ellos están produciendo vinos de varias cepas y yo destacaría la cepa Carmener. La cepa Carmener es una cepa única que produce solo Chile, que se perdió en el mundo. ¿Qué particularidad tiene esta cepa? Bueno, esta cepa es una cepa francesa que fue atacada por la filoxera y desapareció de Francia y estuvo muchísimo tiempo perdido hasta que se descubrió que en Chile todavía existía. Nosotros no sabíamos que existía. Nosotros la confundíamos con la cepa Perlot. Ahora, ¿cómo se encuentra la relación entre importación y exportación de México con Chile precisamente en cuestión de productos de alimentos? ¿Hay mucho intercambio comercial? ¿Existe algún tipo de ACE o de acuerdo específico para ese tipo de productos? Por supuesto. Nuestros países suscribieron un tratado de libre comercio del año 99 y teníamos un acuerdo de complementación económica de principios del 90. Y si analizamos este tratado, para nosotros este es el tratado más exitoso. No hay ningún otro tratado que tenga tasa de crecimiento superior al 10% anual. Ahora, ¿qué es lo que lo hace interesante? Que el comercio ha aumentado en ambas vías. A nosotros nos interesa mucho que también México, los empresarios mexicanos visualicen a Chile como un mercado interesante, a pesar que somos pequeños, pero a través de nosotros pueden llegar a terceros mercados de América del Sur y también del Asia. Bueno, esta situación ya se está dando. Y por lo tanto, hay una muy buena evaluación. El año pasado, el intercambio comercial ya superamos los 4.400 millones de dólares. Y desde hace dos años el intercambio comercial favorece a México. Bueno, nosotros apoyamos en general a todas las empresas que ya están presentes en este mercado a través de actividades de promoción. que creo que son muy importantes y también apoyamos a las nuevas empresas que están recién impulsionando, dándoles información, haciéndoles las agendas de negocio, de tal manera que para que estas empresas también puedan adaptar sus productos. Y obviamente hay productos que necesitan una adaptación para el paladar del consumidor mexicano. Todo ese tipo de actividades es la que nosotros realizamos habitualmente. Entonces tenemos obviamente en cartera seguir apoyando, seguir participando en estos eventos de promoción. Y finalmente, las empresas que te acompañan o otras empresas que igual no están presentes, pero que están de ramo alimentario de Chile, ¿te han expresado el gusto o la búsqueda de algo en particular de lo que puedan encontrar aquí en México? Bueno, hemos detectado y nos han comentado también que hay bastante interés en productos del mar. Hay muchos productos del mar que aquí no llegan o no se conocen. Productos gourmet también es muy interesante. El mismo aceite de oliva, el aceite de oliva chileno. Y finalmente una pregunta recurrente seguramente. ¿Qué papel juega la industria alimentaria mexicana para la industria alimentaria en general del mercado chileno? Es muy importante, hoy por hoy, las empresas para que sean competitivas, para que se adapten a los nuevos rendimientos de los mercados y los consumidores, necesitan obviamente tener información, mejorar su proceso productivo, mejorar los envases y embalajes, adaptar los productos obviamente al gusto del consumidor y por lo tanto México tiene una industria alimenticia, tienen empresas de clase mundial, exportadoras. La Costeña está en Chile hace algunos años atrás. Ese tipo de alianzas, de intercambio de información, le hace muy bien a las empresas, le hace muy bien obviamente al desarrollo del sector, porque a través de este intercambio es que el sector se va mejorando y se va desarrollando. ¿En beneficio de quién? De nosotros como consumidores. Muchas gracias, Leonardo. ¿Algo más que quisieras comentar a los auditores? Bueno, invitar a los auditores a que visiten esta importante feria y productos de muchísimos países muy interesantes, de México, por supuesto, y que por lo todo es una visita muy interesante y poder también degustar muchos productos y que también obviamente compartan con nosotros en el Pabellón de Chile, que nos visiten y que puedan apreciar los productos que acabamos de comentar y que están obviamente a disposición, digamos, del público mexicano. Perfecto, Leonardo. Bueno, para cerrar, ¿podrías un nombre más comentar a nuestro público cuál es tu nombre y qué cargo tienes? Bueno, mi nombre es Leonardo Banda y soy el director de la oficina de ProChile en México. Muchas gracias a ustedes. Bueno, amigos, esa fue la entrevista con Leonardo Banda, Maldonado, lector de ProChile en México para Alfa Editores Técnicos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega. Sigue a Alfa a través de toda la cobertura de Alimentaria México 2012. Entra a www.alfaeditores.com para mayor información o síguenos a través de Twitter en arroba alfaeditores. Recuerda que seguimos a través de Internet cubriendo todos los eventos de Alimentaria México 2012.